Todos gocemos, cantemos por el carnaval Vamos a bailar lonquita, no te hagas derrogar Que estoy muy enamorado, mi dulce manjar Si tú me quieres cholita, te llevo al altar Vamos a cantar por el carnaval Esta canción que popularizaron los hermanos Dávalos en Arequipa Me hace recordar mi origen Yo nací y crecí en Lima Pero no fue hasta los 12 años que descubrí la maravillosa historia de mi abuelo Osvaldo Que nació y vivió en Arequipa Fue entonces que a través del pastel de papa La malaya frita, el rocoto relleno y el chupe de camarones Que yo aprendí y descubrí sobre mi identidad Yo amo mis raíces ¿Y tú? Gobierno del Perú